Entonces, hasta ahí llegamos, pero en general son como más de 20 mil kilómetros concesionados de la época de Zedillo. No es nuestro propósito revertir esas concesiones, por eso fue una exageración lo que hicieron por 120 kilómetros. Pero además, algo de interés público, de interés nacional, nada más esto, fue todo el escándalo. Imagínense que yo les hubiese propuesto, a ver, ya les dejé la tarea, pero el proceso no se mete ni Carmen Aristegui ni el Reforma, debería de hacer una investigación. ¿Cuánto recibió el gobierno por concesionar las líneas del ferrocarril de México? ¿Cuánto pagaron en ese entonces? Hasta les podría yo decir, les pago, incluso con actualización, lo que pagaron y no las devuelven, porque se las remataron, se las entregaron. Entonces, nosotros lo que queremos es esto nada más. Acá está Guatemala, aquí está el puerto Chiapas, aquí está el puerto Salina Cruz, aquí está Istepec. Aquí hay una base aérea que se creó cuando la Segunda Guerra Mundial, ya se los expliqué. Este ismo tiene toda una historia de siglos, porque es la parte más estrecha de nuestro territorio. Son 300 kilómetros del Pacífico al Atlántico. Acuérdense del Canal de Panamá. Antes de hacerse el canal, se independizó Panamá de Colombia. ¿Cuánto tiempo estuvo el Canal de Panamá tomado toda la franja por el gobierno de Estados Unidos? Sí, hasta que un buen presidente de Estados Unidos, el presidente Carter, y un buen presidente de Panamá, el presidente Torrijos, firmaron un acuerdo, porque toda la franja era una ocupación extranjera, estadounidense. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esto por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, y esto, todo esto a cargo de la Marina, hasta aquí, la Marina, porque aquí está el Coatzacoalcos, aquí está Dos Bocas, que es también una instalación estratégica. Ya se tiene el derecho de vía hacia Dos Bocas para hacer el tren. También ya le va a corresponder a los, si es que se continúa con el plan. Pero esto es de aquí para acá, todo está concesionado, todo. Estamos buscando con la nueva empresa que se fusionó de Canadá y Estados Unidos, Kansas.